Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos ocerros Y cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo He distraído Y en las multitudes el hombre Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Piento de su ancho Carraba noche y día Ríos y canarios Partidos de urbina ladridos Chubascos Y la voz tan tierna de mi bien Amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el epicitario Con en las palabras Y pienso y declaro Matarme con mano y luz Lombrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellas anduve Ciudades y charcos Playa y desiertos Montañas Y llanos Y la pieza tuya Tu calle Y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando mira el fruto Del cerebro humano Cuando mira el bueno Tan lejos Del malo Cuando mira el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de que pronto Los dos materiales Que forman Mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de ustedes Que es mi propio canto Gracias a la vida Que me ha dado tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!